Descubre cada día cómo los objetos que nos rodean pueden enseñarnos a vivir la vida cristiana. Esto es Completamente al Azar, un devocional para jóvenes. Hola amigos, hoy quiero hablarles de los binoculares. Esta reflexión se inspira en el siguiente versículo de Salmo 34.3 En grande sed, ajivá conmigo y exaltemos aún a su nombre. Miré por la ventanilla la autopista que pasaba volando ante mis ojos. Sentada en un autobús pequeño con un grupo de estudiantes universitarios de biología, comencé a arrepentirme de mi decisión de tomar una clase de ornitología en una universidad distinta a la mía. ¡Detengan el autobús! ¡Es un pájaro! El autobús se detuvo bruscamente en el arsén de la carretera y todos los estudiantes de biología que me rodeaban sacaron sus binoculares. Suspiré y me acerqué los binoculares a los ojos. Así era. Un ave estaba sentada sobre un cable cerca de la autopista. ¡Qué emoción! A pesar de mi falta de fascinación por las aves sentadas donde siempre se sientan, durante esa clase de un mes sí comencé a apreciar por primera vez los binoculares. Con los binoculares, las aves que no lograba siquiera divisar de repente llenaban mi campo de visión. Podía distinguir cada pluma y a veces, si tenía suerte, identificar correctamente qué ave era. Con los binoculares podía completar el formulario de observación de aves y sacarme una buena calificación en la clase. Necesitamos binoculares metafóricos para la vida, no sólo para agrandar las aves ante nuestra vista, sino para magnificar a Dios hasta que lo veamos solamente a Él. Él debería ser la persona más grande ante nuestros ojos y debemos observarlo cuidadosamente para comenzar a aprender de Él como nunca antes. Entonces, nuestro corazón actúa como esos binoculares, puede enfocarse en cualquier cosa o cualquier persona, pero debemos tomar la decisión de enfocar nuestro corazón primeramente en Dios. Sólo entonces llegará a ser Él el más importante y más cercano a nosotros. ¿Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo? Completamente al azar. Un devocional para jóvenes en la voz de la psicóloga Michelle Charrie. Sigue escuchando la voz de la esperanza.